Bienvenidos al sabor con Grupo Esmerado 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 Y otra vez, Anamaguardia. ¡Adiós! ¡Adiós! Otra cosa, otra cosa, otra cosa Para el grupo Jameson hasta la ciudad, los rascacielos A New York, hay lugar más al Esquite y al Calocho ¡Más como dicen! ¡Oye! ¡Esto es el señor! ¡Oye! ¡Esto es el señor! ¡Gracias! 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 ¡A la vanguardia! ¡Rombo Esmerado!